Hey que tal, muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de hoy probamos retro, versión Game Boy, Game Boy Advance, perdón Ahí viene en el título claramente, lo que voy a traer o lo que quiero traer hoy es de los reinos olvidados, el Baldur's Gate, Dark Alliance He intentado, o voy a intentar por lo menos en estos primeros vídeos, esta primera tanda de vídeos que voy a colocar entre Final Fantasy 6, entre Final Fantasy 7 Traer ejemplos de la grandísima variedad que tiene Game Boy Advance en su catálogo He traído uno deportivo, he traído uno que sería acción, beat'em up, sería el Astro Boy, he traído uno de lucha uno contra uno, he traído uno de velocidad Traje uno de plataformas clásico que era el de Crash Bandicoot, de verdad pensabais que no iba a traer rol, por favor Bueno, no es un rol muy al uso, no es el típico juego de rol, no es un JRPG, hay tantísimos que es aburrido, seguramente ni siquiera traiga ninguno en esta primera tanda Pero bueno, hay a patadas, lo que pasa es que son muy conocidos la gran mayoría, encontrar alguno que sea bueno y que esté un poquito más escondido es más difícil Así que me he decidido por traer este Baldur's Gate Para los jugones de PC más clásicos de la vieja escuela, Baldur's Gate lo conocen perfectamente Los Reinos Olvidados, Dungeons & Dragons, segunda edición, creo El Baldur's Gate, el Baldur's Gate 2, estaban hechos con las reglas de Dragones y Mazmorras, Dungeons & Dragons De la segunda edición concretamente, los encuentro bastante duros para mi gusto, bastante áridos en esos juegos Yo soy del siguiente escalón en cuestión de dureza en los juegos de rol, yo soy más de Neverwinter A mí Neverwinter Night me parece una obra maestra, aunque sin desmerecer esta saga de Baldur's Gate Bien, el juego que tenemos hoy entre manos, que es el Dark Alliance, es una versión muy muy somera De hecho es un spin-off, no es nada, no tiene nada que ver con el rol que se destila de los juegos originales que salieron para PC Entonces este, digamos que sería más tipo Action RPG, por decirlo de alguna forma Eso tampoco es para volverse locos del Action, en la parte de acción Pero sí, es como una especie de Action RPG Más parecido al Diablo que a un Baldur's Gate De acuerdo, así que, bueno, como veis ya tenemos multidioma, inglés, francés, alemán, italiano Y por el bien de todos vamos a hacerlo en español Elegimos partida nueva Podemos empezar con tres personajes que solamente se cambian la túnica Parecen el creador de personajes de Titan Quest Pero en realidad es un guerrero, un hechicero y un arquero Empezamos con lo básico, cogemos un guerrero Y aquí ya empieza la parte de Daños and Dragons Tenemos unas características básicas Al elegir guerrero tenemos mucha fuerza, una destreza mediana Una constitución muy alta Y el carisma, por ejemplo, y la inteligencia muy bajos Justo al revés sería el mago Y si cogiéramos el arquero, pues la destreza estaría fuera de los límites La fuerza sería media-baja La inteligencia un poquito superior, etc. Bueno, ya sabéis, fuerza, daño, destreza, puntería, inteligencia, daño con hechizos mágicos Sabiduría, conocimiento popular es para poder tener mayor conocimiento de los hechizos La constitución son los puntos de vida que tenemos El carisma influye en las conversaciones Cuanto mayor es el carisma, podemos, en algunos juegos de rol, podemos abrir nuevas líneas de diálogo Bien, nos dan una base Esta es la base, 16 de fuerza, 10 de destreza, etc. Y tenemos 12 puntos para asignar Vale, pues para seguir siendo guerrero Pues asignamos con el botón A 18 de fuerza Que es el máximo, no podemos tener más de 18 A no ser que tengamos algún objeto equipado El máximo es 18 Yo suelo, o me gusta poner siempre, por lo menos las características Aunque no las voy a utilizar mucho Inteligencia, sabiduría y carisma me gusta dejarlos en 10 Por si acaso, nunca se sabe Si tenemos que utilizar algún objeto mágico Y luego los 5 puntos que no quedan Pues sería Le daríamos 3 puntos a constitución Y 2 a destreza Quizá podría haber bajado un poquito lo de inteligencia y sabiduría Pero bueno Le vamos a dar a validar Simplemente por hacer una prueba La costa de la espada Y en el acto 1 estamos en Baldur's Gate La costa de la espada se anilla en el mapa Tus viajes te han dejado exhausto Pero la vista de Baldur's Gate te deja sin aliento Es una ciudad de mitos y leyendas Pero también un lugar donde cualquiera puede conseguir fama y fortuna Cuando llegas es de noche Y la ciudad parece estar desierta Decides buscar un lugar para pasar la noche Pero no sabes que el peligro acecha en cualquier esquina Y de repente Pesa fácil ¿Eh, carne? Así es Veamos lo que hemos conseguido con nuestra emboscada Alto ¿Quién va? Es el vigía Salgamos de aquí Sí, pero coge el oro Deja el resto para el vigía Malditos ladrones Cada día son más audaces Este todavía está vivo Solo le quitaron algunas cosas Tranquilo, tranquilo Te han dado un buen golpe Los ladrones que te atacaron Te quitaron todo Pero al menos estás vivo Pocos de los que se cruzan en su camino consiguen sobrevivir Mejorarías en no salir a la calle después de la puesta de sol No es seguro Sí, por el tema de los Gremlins y tal Puedes buscar refugio en la taberna de la Elfa Cantora No está lejos Allí encontrarás forajeros por doquier Y puede que uno de ellos sepa cómo encontrar a los que te atacaron Y entramos en la taberna de la Elfa Bueno, pues los controles muy básicos Tenemos los tres botones inferiores que serán los distintos tipos de ataque que podamos tener Ahora mismo no tenemos nada equipado Así que pues lo único que hacemos es sacando el botón a dar puñetazos Y las dos barras de arriba Pues nuestra barra de vitalidad y nuestra barra de mana Con el botón Start Nos meteríamos lo que sería en el menú Aquí podemos ver Bueno, las distintas pestañas En la primera pestaña sería de armas La segunda de armaduras La tercera de pociones La cuarta es la hoja de personaje Experiencia cero Siguiente nivel mil puntos Salud 15 de 15 Energía 6 de 6 Armadura 12 Ataque básico Daño 5 o 6 Ya sabéis que este tipo de juegos va por tirada de dados Vale, aquí no se va a ver mucho la tirada de dados Por no decir que no se va a ver nada Pero bueno, haríamos entre 5 y 6 puntos de daño Un enemigo normal Tenemos 18 de fuerza 12 de estrés Esto ya lo hemos visto Vale Bien, aquí tenemos las habilidades Tenemos aura de combate Tenemos terremoto Tenemos puntería Tenemos apuntar Flechas encantadas Digamos que aquí nos dicen el coste Por ejemplo, aquí tenemos coste 4 De estas esferas rojas Y nosotros tenemos 0 Cuando subamos de nivel iremos consiguiendo Más de estas esferas Para poder darle habilidades Flechas encantadas Esquiva Resistencia Dureza Fuerza de voluntad Si tenemos duda Le pulsamos el botón Select Meditación Aumenta el índice de regeneración de energía mágica Vale, pues Aquí no hay que aprender hechizos Como los daños and dragons clásicos Aquí simplemente lo equipas Y lo lanzas Hablando de hechizos Creo que estos son los hechizos Y esto sería Guardar partida Salvar pantallas Manejar el brillo Por si la zona es demasiado oscura Y dejar la partida Si pulsamos Select De momento no hacemos nada con él Vale, ok Gente con la que hablar Hablamos con el botón B Bienvenido Forastero Tienes mal aspecto Gracias Deberías pedirle a Alice La camarera Que te dé una bebida tonificante Vamos a hablar con varias personas Y aquí hablamos con la señora Que tiene un bonito balcón Bienvenido a la taberna De la elfa cantora Se llama así porque a veces Se oye cantar al fantasma De una mujer elfo Yo soy Alice La camarera Los guardas Me dijeron que los ladrones Te dejaron inconsciente Vio que te han robado Parece obra del nuevo gremio De ladrones Que últimamente ronda por aquí Mucha gente ha Desaparecido Desde su llegada La mayoría de sus miembros Pertenecen al antiguo gremio Al parecer atacan Sigilosa y repentinamente Y utilizan los pasadizos Subterráneos De la ciudad Si quieres recuperar tus cosas Echa un vistazo En las alcantarillas Por la bodega de la taberna Se puede llegar a las alcantarillas Pero hay unas ratas enormes Creo que las ha espantado El movimiento de los ladrones Y de otras criaturas De las alcantarillas Así que he cerrado con llave la bodega Y no me atrevo a bajar Te propongo un trato Si acabas con esas ratas Te daré la llave de acceso A las alcantarillas Si quieres entrar en la bodega Necesitarás la llave Que tiene Ethom El guardián de las llaves De la taberna Dentro de la taberna Hay dos trabajadores Una camarera Para un lugar Que parece bastante amplio Si se peta de gente Y un guardián de llaves Ojito Está al lado del fuego Bueno pues es el chico Con el que hemos hablado antes De acuerdo Y es el guardián de las llaves Básicamente porque lleva la llave En el cinturón A pesar de que los gráficos Parezcan así Bueno Parecen no Son bastante pixelados Y tienen muy poca definición La verdad es que tienen Bastante grado de detalle Las animaciones y tal Podríamos hablar con más gente Etcétera Pero bueno ya habéis visto Pues nos han robado Estamos sin nada Es la excusa para empezar Desde el nivel 1 Y con 0 de equipamiento Y la típica misión De todos los juegos de rol Entrar y eliminar La primera misión de lucha Es eliminar unas ratas En una bodega Y a partir de ahí Pues nos darían otra O sea nos tienen que dar una llave Para poder entrar en la bodega Y después Si conseguimos limpiar Toda la zona Encontraríamos Nos darían Una llave De acceso a las alcantarillas Que es por donde se mueve El gremio de ladrones Que nos ha robado Así que así por ahí Es por donde comenzaría La historia Vamos a hablar con este tipo Sí, soy Ezon Alif te dijo Que bajaras a la bodega Toma Aquí tienes la llave Ten muchísimo cuidado Las ratas que hay allí Abajo son enormes Yo me he encontrado Todo tipo de cosas En esta bodega En una ocasión Me encontré Con una medusa disecada Y ahora está Encima de la chimenea Una bestia de cuidado Hazme caso Si te encuentras Con una sal por pies Y además sabe magia Pero en esta bodega Solo te encontrarás ratas O al menos eso creo Bueno eso es mentira Coge esta daga Es un poco vieja Pero nunca se sabe Con estos roedores monstruosos Puede que la necesites La más pequeña Es del tamaño De un perro Y no dudarán En atacarte La entrada de la bodega Está por allí Al otro lado de la habitación Buena suerte Recibes llave de la bodega Y daga herrumbrosa Ok Bueno por cierto Lo de la medusa Es este No sé Supongo que será algo así Como beholder O algo así No son las típicas medusas Del agua ¿Vale? Este tío Esta cosa que está ahí Puesta en la pared De acuerdo De un solo ojo Una Uniojo Y A ver ¿Por dónde era? Aquí está la puerta Le damos al botón B Abrir Y entramos Estos pedestales Serán Sí Son así como tutoriales Libro de controles Bienvenido viajero Si quieres emprender Un largo viaje Hacia los reinos olvidados Tendrás que aprender A usar tus poderes Internos Lea atentamente Estos consejos Proceder a moverte Atacar Realizar una acción Dependiendo del caso La acción puede ser hablar Coger algo Abrir Etcétera Uno de acción Y otro de contexto Con el L Puedes protegerte La protección Solo funcionará Cuando tengas seleccionado Un escudo Con excepción De algunos hechizos especiales L más A Usa una poción curativa Que recupera Los puntos de impacto Los puntos de vida L más B Usa una poción De rejuvenecimiento Recuperar puntos de mana R Cambiar el tipo de arma En cualquier momento Podemos tener Tres armas equipadas En cada momento Son los tres cuadraditos Que no se ven todavía Que están abajo Hay tres tipos de arma Que vienen representados Por los iconos De la parte inferior izquierda De la pantalla Uno Arma de pelea Dagas, espadas, hachas Dos Armas a distancia Arcos Tres Armas mágicas Hechizos Las armas se seleccionan En el inventario Si no has seleccionado Un arma en el inventario Su icono vendrá Con una cruz roja Y no podrás usarla Está Ver el menú de inventario Que ya lo hemos visto Así que básicamente Pulsamos el botón start Y ahora tenemos La daga rumbrosa Este color verdoso Indica que la tenemos Equipada en el primer hueco Así que También la podemos dejar caer Tener en cuenta Que Esto no lo he explicado Cada objeto Tiene Un daño equivalente En este caso Hacemos Uno o dos de daño Además del daño Que podamos hacer físico Ya de base Que era cinco o seis Aquí tenemos El dinero que cuesta Si quisiéramos vender Esta daga Y el peso que tiene Aquí nos dicen El peso que tenemos O sea Ahora mismo solamente Tenemos un objeto En el inventario Que pesa un kilo O una libra Lo que queráis decir Y podemos llevar Hasta 180 kilos De peso El peso viene dado Por la constitución Como tenemos Una constitución alta Podemos llevar mucho peso También vamos a llevar Armaduras pesadas Etcétera Etcétera No solamente En lo equipado Sino también Lo que podamos tener En el inventario Así que tenemos Que jugar con el inventario Para no pasarnos de peso Vale Pues No sé lo que me dicen aquí Libro de equipo Bienvenido viajero Estás a punto Como usar tu inventario Cuando estés en el menú De inventario Verás siete lengüetas Pues ya lo hemos explicado Antes La primera Elegir arma La segunda Armadura La tercera Pociones y joyas mágicas Para activar un objeto Arma armadura O joya Tendrás que elegirlo Y pulsar el botón A R te permite Dejar en el suelo El objeto seleccionado Por si lo quieres tirar Si no tienes Tienes el inventario lleno O pesas demasiado Y lo que quieres Es deshacerte Los objetos poco útiles La cuarta lengüeta Muestra las estadísticas Si quieres actualizar Una de tus habilidades Te verás seleccionado Pulsando A Esta opción Quedará disponible Cuando tu personaje Haya terminado Cierta cantidad de niveles La quinta lengüeta Te permite Elegir y actualizar Tus poderes mágicos Para usar un hechizo Tendrás que activarlo Si quieres actualizar Un hechizo Deberás seleccionarlo Y luego pulsar R Podrá hacerlo En cuanto subas de nivel La sexta lengüeta Muestra los objetos Que tengas en ese momento La séptima Guardar la partida Etcétera Y entramos en la mazmorra Si me dejan las escaleras Que no me dejan De momento Ah vale perdón Perdón Hay que pulsar el botón Hay que bajar las escaleras Bueno pues ya estamos En la bodega Y pues de momento No tenemos nada Así que empezamos A romper Todo lo que podamos El oro se coge Automáticamente Y las pociones Se cogen Pulsando el botón B Nos colgamos encima Bueno aquí tenemos Las primeras ratas Hay que estar atento Por si dejan algo Siempre Un carcac de frecha Que me viene Me viene fantástico Es justo lo que me había Recitado el médico Y esto que es Una clava desgastada Pesa 3 kilos Y hacemos Uno o dos Entre uno y dos De daño Es decir es lo mismo La única diferencia Es en la longitud Del arma Que normalmente En este tipo de juegos No tienen importancia Pero aquí si De acuerdo Simplemente Ligeramente mejor Pociones de vitalidad Pociones de maná Que vamos consiguiendo También veis Que se nos va recuperando La vitalidad Poco a poco Los ropes que recibimos Después se nos Vienen devueltos ¡Epa! Más flechas A ver esta laga Bueno es una laga De rumbros Igual que la que tenemos Nosotros Pues simplemente es Ya veis Es muy parecida Es muy parecida Es muy parecida A un diablo Con bastante Manejo de objetos La única diferencia Es que bueno Pues la vista Es isométrica Pero en vez de ser Más superior Pues es más baja Esto es una espada Espada corta Enrumbrosa Uno de tres Uno tres de daño Así que es mucho mejor Que la que llevamos Por lo tanto La podemos equipar No nos han dado Todavía nada No nos han dado Todavía nada De armadura Nos podían haber dado Algún casco O alguna historia Bueno aquí tenemos Un cofre Abrimos Y aquí tenemos Simplemente son varios Mira Pues por hablar Tenemos dos pociones De vitalidad O de curación Unas botas Y que por cierto No dan nada De defensa De igual llevarlas Que no llevarlas Y esta armadura Que si podemos Que si podemos llevar Y que además Nos da cinco puntos De defensa Así que Esto de aquí Lo podemos equipar Esto también lo podemos equipar Aunque no va a ir para nada Pero bueno Oye mira Que nos ha dado Un aspecto un poco más Bueno Este agujero de aquí Separa la primera parte De la mazmorra De la segunda Y aquí creo que Ya empiezan a salir Otro tipo de enemigos No sé muy bien Lo que es eso Este bicho de ahí No sé muy bien Lo que es La verdad Más flechas Con cuidadito aquí Que si me descuido Me mata Vamos a huir Como los héroes El tío se queda ahí Yo me recupero Un poco de vitalidad Eso es un casco Es un casco Otro casco Y más pociones Aquí lo cogemos todo Aquí Venga Sin miedo Como aguantamos bien de peso Venga Sin miedo Y aquí tenemos Otros inquilinos nuevos Que hay en la bodega Solo hay ratas Mis huevos Solo hay ratas No lo veo No lo veo Me puede hacer Mixtos Esta araña Parece más dura Que la hostia Se ha quedado trascada No me ataca Venga Hasta luego Un abrazo Despacito Buf Buf Vale No pasan de aquí No pasan de la No atraviesan la puerta Uh Uh Que cerca ha estado Que me matara Estamos en la poción Ok Que cabrones La camarera Y la de las llaves Y toda la historia Bueno aquí tenemos Un hacha de mano También uno tres Dicen Solamente hay ratas Claro Claro Solo ratas Bueno Estamos ahora mismo Recorriendo la otra parte De la bodega Contra uno tres Esto es una maza Buf Uf Ya estamos otra vez liados Aquí Es que Atacar Atacar donde no vemos Pues Bastante peligroso Ah si Por eso es peligroso Por eso es peligroso Por eso es peligroso Ahí es donde está el problema Es un juego de ir guardando Muy a menudo Igual que en los juegos Originales De Dungeons and Dragons Y hay que tener Mucho cuidadito Donde Donde ponemos El Donde ponemos el pie Porque si estamos luchando En una zona donde no vemos Nos pueden atacar De distinto ángulo Que hay que también Orientarse un poco Hacia donde nos están atacando Por el Y es un poco difícil Hacerlo con la cruceta Entonces Bueno El control es un pelín mejorable Pero bueno Tal y como está Hecho el juego Con esta cámara tan cercana Pues tampoco está Nada mal Un juego Lo he dicho Muy Bastante desconocido Yo por lo menos No he oído así Muchos comentarios De este De este juego Y es un juego que A pesar de que Como veis Una vez que nos ponemos en acción Es de mucha acción Hay que tomárselo Con un poquito de calma Y es Jugar un poquito Con mentalidad De juego de rol clásico Pues estamos hablando De Neverwinter Night Que prácticamente Cada paso que dabas Estabas haciendo un guardado rápido Por si acaso Nunca sabías En el próximo combate Con que te ibas a enfrentar Así que Un juego con sabor clásico No hablaré De la jugabilidad Es muy divertido Aquí he tenido mala suerte Si vamos avanzando Vamos Descubriendo nuevas cosas Ahí en Baldur En el pueblo de Baldur O en la ciudad De Baldur's Gate Vamos Se nos abre Una historia No lo he llegado a acabar Este juego Pero se nos abre Una historia bastante interesante Con elecciones Etcétera La verdad es que está Muy divertido este juego Pero eso sí Un fallo tonto Y te manda a la pantalla De inicio Y como no has guardado Partida en ningún momento Que puedes guardarla En cualquier momento Simple y cuando No estés en batalla Pues te manda otra vez A la pantalla El título Y a volver a empezar Desde el principio Y en cuestión de gráficos Pues es más cuestión De gustos Que otra cosa Son funcionales Pero hay que reconocer Que bueno Pues pueden parecer Feotes De acuerdo Porque tienen poquito Se ven así Muy pixelados A pesar de que tienen Mucho detalle Se ven así como un poco Pixelados Y se ven un poco Toscos Pero la verdad es que El diseño Tal y como han hecho El diseño artístico Queda bastante bien Un juego Diferente Y no muy habitual De ver en una En una consola portátil Y mucho menos En una como Game Boy Advance En cualquier caso Como siempre os digo Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este Baldur's Gate Dark Alliance Espero que os haya gustado O se esté gustando Esta serie De Hoy probamos Retro Game Boy Advance Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo